Muy buena tarde, Dios le bendiga mucho a todos los patores de la República Dominicana y a donde quiera que me puedan estar mirando en estos momentos, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, mayormente en nuestro país. Estoy aquí para a la vez saludarles, mi nombre es Eligio García, pastor de la Iglesia Segunda Asamblea de Dios, aquí en el municipio de Vallaguana. Y también Presidente del Militerio Apotólico, guiado por el Espíritu Santo por varios años. Y por alguna experiencia en el patorado, ya tengo 18 años en el patorado y como 30 predicando el Evangelio a nivel del país. Quiero hacer un llamado a mi colega Pastore, en el nombre del Señor, ya que estamos en los últimos días. Vemos, estamos mirando a nivel del mundo que la Iglesia está perdiendo la esencia. Y yo creo que los pastores debemos entender, la Iglesia que el Señor viene a levantar, está en el Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice el versículo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Esa es la Iglesia que el Señor dejó establecida en la tierra. Yo le hago un llamado a los pastores, porque ya hay muchas iglesias que ya no sienten al Espíritu Santo. Han superado a la esencia, han perdido la esencia del poder de Dios. Han metido cosas raras en las iglesias. Colegas Pastores, le hago un llamado en el nombre del Señor. Volvámonos a Dios. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Volvamos a esas vigilias de oración. Volvamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo sobre cada creyente. Ya que tenemos un mandato de parte de Dios. Y es que el Señor estableció una iglesia llena del Espíritu Santo. Y es una iglesia llena del Espíritu Santo que Él vuelve y va a venir a levantar sobre la tierra. No nos conformemos porque estamos viendo mucha gente en nuestra iglesia. Busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Sí, apiremos a que tengamos mucha gente. Pero sobre todo que sean hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo. Se ha perdido. Muchas iglesias ya no quieren saber del Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo como una historia. Y algunas dicen que eso fue para los apótes. Mi hermano Pastores, Evangelistas, Líderes. Acordémonos y analicemos los más grandes avivamientos del mundo. Que han sacudido el mundo. No ha sido con reggaetón. No ha sido con música rara. Ha sido con poder, unción, milagros, señales, prodigio. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Tenemos hoy muchos líderes que en verdad han perdido esos principios. Y le hago un llamado ya terminando el año 2019. Que volvamos a Dios. Volvamos al altar. Volvamos a pasar tiempo en la presencia de Dios. Estamos los últimos días. Nada, si no volvemos. Si no nos volvemos a Dios. Vamos a perder muchas cosas. La iglesia del Señor no puede parecerse al mundo. La iglesia del Señor no es un club social. La iglesia del Señor no es un teatro. La iglesia del Señor no es un pasatiempo. Aleluya. Tenemos que volver a esa esencia. Mi hermano Pastores, líderes de por Dios. Le hago un llamado. Cristo viene. Acuérdense que el maestro llamó a dos de Japóteles. Dondequiera que ellos iban. Habían señales, milagros, señales, prodigios, grandes cosas. Los demonios eran echados fuera de la gente. Las enfermedades salían. Y hoy nosotros observamos grandes escenarios. No sucede nada. Muchas gente han convertido el evangelio como un negocio. Es cierto que el pueblo tiene que diezmar. Tiene que ofrendar. Pero es un asunto bíblico. No es un negocio. No podemos convertir la iglesia del Señor en un negocio. Amados Pastores, tenemos que darle cuentas. Adiós. Aleluya. De las ovejas. Tenemos que darle cuentas a Dios. De la grey del Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad de corregir. De ayudar a la iglesia a mantenerse. En que los evangelistas tienen mensajes para darle a la iglesia. Pero los pastores tenemos esa gran responsabilidad. Óiganme bien. Pueden haber evangelistas que Dios los use con milagros. Gloria a Dios con señales. Es muy importante. Pero acuérdense que a quien Dios va a llamar a cuenta son a los pastores. No son a los evangelistas. No son a los mencioneros. No son a los diáconos. No son a los líderes de sociedad. Los pastores tenemos una gran responsabilidad. Si verdaderamente amamos las ovejas. Ahora debemos entender que según el libro de Ezequiel. Hay dos clases de pastores. Hay pastores que aman solamente la leche de las ovejas. La lana de las ovejas. Y se le importa que se pierdan las ovejas. No. Los verdaderos pastores. Amamos primero el alma de la gente. Que la gente se salve. En que después tengan que desmar y ofrendar. Porque es un mandato bíblico. Pero tengamos cuidado amados pastores. Estamos en los últimos días. Aleluya. Y le estoy haciendo un llamado. En el nombre del Señor. A los hombres y mujeres de Dios. Que volvamos a Dios. Volvámonos al altar. Volvamos a esa esencia. Es cierto que estamos en una sociedad postmoderna. Pero eso nos indica que tenemos que cambiar. Que tenemos que sacar al Espíritu Santo de la iglesia. Que tenemos que sacar a los dones del Espíritu en la iglesia. Acuérdense. 20, 30, 40 años atrás. Y todos los avivamientos que han sacudido al mundo. Ha sido a través del poder de Dios. Milagro. Acuérdense de Luis Ullai. De los generales de Dios. Acuérdense de grandes líderes. En los siglos pasados. Es posible que algunos de ellos. No tenían muchas letras. No tenían mucho conocimiento humano. Pero algunos también lo tenían. Pero fueron hombres y mujeres. Que sacudieron naciones. Grandes naciones. Como los Estados Unidos. Como muchos países. Se llovía la gente. A través de esos hombres y mujeres. Hoy tenemos altitas. Que cantan como renseñor. Pero no vemos esencia. No vemos la gente convirtiéndose. No vemos los demonios. Echándose. Saliendo fuera de la gente. Acuérdense que cuando Saúl. Estaba tormentado por los demonios. Tuvieron que mandar la bucal. A David. Aleluya. Para que tocara el Alpa. Que decir. Necesitamos músicos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos altitas llenos del Espíritu Santo. En que se está usando mucho la palabra jaltita. Pero la Biblia habla de los verdadores. Adoradores. Que tienen que adorar al Padre. Y en verdad. Esos son la gente que estamos necesitando. Que estamos necesitando en los últimos días. El caso es que le hago un llamado. A los pastores. Nuevamente. A los evangelistas. A los líderes. Que no nos entretengamos. En comedia evangélica. En danza. Que muchas veces danza es copiada. Como si fueran las fietas. De la fiesta de Halloween. De máscara. Cosas raras. Que estamos zambullendo. Y metiendo en la iglesia. Estamos dañando la iglesia del Señor. Estamos dañando. El mecanismo. Que le daba vida a la iglesia. Y lo estamos superando. Por otra cosa. Yo sé que hay pastores. Los pastores de Dios me van a entender. Los pastores que aman la iglesia del Señor. Me van a entender a nivel del mundo. Los evangelistas. Los profetas verdaderos. Me van a entender lo que le estoy diciendo. Porque la Biblia dice. Que los hombres calnal. No pueden entender las cosas espirituales. Aleluya. Mi alma adora al Espíritu Santo. En esta hora. Yo me convertí a la edad de 17 años. Oiga. Eso es tremendo. 20 o 30 años hacia atrás. Y todavía mantenemos esa esencia. Creemos en los milagros. Creemos en las señales. Creemos en los prodigios. Creemos que quien toma el control de las campañas. De la iglesia. De las actividades. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo corrige. El Espíritu Santo liberta. El Espíritu Santo hace milagro. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo capacita a los hombres de Dios. Y a la mujer de Dios. Y esos son los hombres que estamos necesitando en estos últimos días. Mi hermano pastore. Dios me le bendiga. Y Dios le guarde. Estamos aquí en el municipio de Vallaguana. Iglesia Segunda Asamblea de Dios. Mi teléfono. 809-886-2778. Dios le bendiga. Chalón. Paz. Que el Dios del cielo. Que el Dios de Abraham. Y el Dios de Elía. Le bendiga a todos. Dios me le bendiga en gran manera. Amén.